Me apasiona la Biblia. Desde que tenía aproximadamente 12 años, he estado coleccionando Biblias y lo que más o menos es de palabra. Muchas personas me preguntan, ¿qué es lo más raro que tienes? ¿Qué es lo más curioso que tienes? He traído una muestra de mucho de lo que tenemos. Miren ustedes esta Biblia que está forrada con piel de leopardo. La Biblia nos dice, ¿podrá acaso el leopardo cambiar sus manchas? Esta es en africano, es swahili y es preciosa. Miren ustedes esta Biblia que tengo aquí. Es de la guerra, de la invasión de Estados Unidos en 1847, después de la guerra civil. Está increíble. Tengo muchas cosas aquí. Me preguntan a veces, ¿qué es lo más antiguo que tienes? Y les he traído esta joya. Es un nuevo testamento impreso en la Biblioteca de Palatini de 1514. Es muy antiguo y es de mis joyas, de los más antiguos que tengo. Tenemos acá, miren esta curiosidad, es hermosa. En las tierras regias, para acá, para Monterrey, uno de los fundadores, Carvajal y de la Cueva, su hijo, Carvajal y de la Cueva Hermoso, escribió esto, que está escrito muy, muy, muy pequeño, pero es algo cripto judío y son los diez mandamientos. Son escritos muy, muy, muy antiguos. Y miren, por ejemplo, esto. Porque la Biblia también se toca. Miren esto. No tiene letras. Es una Biblia en braille. La Biblia completa, para esto, la Biblia completa está más o menos de este tamaño. Está más o menos. Miren esto, para los que les gusta el fútbol. A veces me han regañado y me han dicho, es que la palabra no se puede traer en patadas, pero es solamente como un obsequio que se hizo en un mundial para que ellos lo tuvieran de recuerdo. Más bien es de adorno. Miren ustedes esto que tengo aquí. Mis hijos piensan, mis nietos piensan que es un frisbee. Les digo, es un disco. Se llamaba Long Play, es antiguo. Y por acá tenía otro de 45. Pero miren esto que está aquí. Esto es un cassette. A lo mejor ustedes todavía lo recuerdan. Pero esto se llamaba The 8 Tracks. Aquí está la Biblia. Aquí está la Biblia. Aquí está la Biblia. La Biblia está donde sea. Traje todo lo que es de la Biblia. Me han preguntado con respecto a América Latina. Es cuando por primera vez en la historia entra una Biblia a tierras en América Latina. Fue en 1827 un hombre llamado Diego Thompson. Y esta es una de mis Biblias favoritas. Esta es una Biblia de esas que entraron por primera vez. Miren ustedes. Por el puerto de Veracruz. Es una chulada. Una chulada. Ok, continuamos. Miren lo que tengo acá. ¿Ustedes recuerdan esto? Se llaman disquets. Recuerdo que esto me costó mucho dinero. Pero tenía que tenerlo. ¿Y sabes cuánto tiempo me duró? Muy poco. Porque inmediatamente salieron los discos más grandes. Pero aquí está la palabra. No importa cuánto tiempo duró el aparato. Siempre, siempre ahí estuvo la palabra. Y quiero comentarte de este. Mira. Esta es una Biblia. Todo lo que tengo yo es de Biblias. Y aprietas un botón. Escucha. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos. Con unos botones. Según la vístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Tesalonicenses. Capítulo 2. El 3. Capítulo 3. Y ahí empiezas a escuchar el 3. Con unos cuantos botones tú puedes estar escuchando. Pero usa pilas. Entonces a alguien se le ocurrió. Bueno. ¿Y qué tal si ponemos una fotocelda? Y pusieron una fotocelda en un aparato. En el cual este está en dialecto. Lo puedes mandar por las montañas. Y entonces la gente no necesita pilas. Simplemente con la luz del sol. Con eso funciona. Pero yo pensaba. Y cuando no hay ni sol. Ni hay pilas. Y entonces. Miren lo que sacaron. Es una fotocelda mega grande. Y aparte. Uno le puede dar vuelta. Y se carga. Y aparte. Lo más interesante de esto. Escucha. En dialecto. Precioso. Porque la palabra de Dios. Es para todos. Por último. Traigo otras curiosidades aquí. Que en otra ocasión las vemos. Quiero mostrarte este. Este es una biblia en Pai Pai. Y yo siempre la llevo a las presentaciones. Porque es de gran impacto. Mira. Nunca se hizo. Posiblemente. Las personas que sabían Pai Pai. Murieron sin tener una biblia. Como tú y yo. Tenemos una biblia hoy. La biblia. Para todos. Ergo. Las personas que no pasen. No. 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 Gracias.